Salvo de la actualidad, primero te quería preguntar algo que te pregunté ayer así al pasar en Showmatch, pero quería un poco más de precisión con el tema intratable, Fantino, se habló mucho, ayer Alejandro hizo un descargo también al respecto del cambio de formato de un día para el otro, probaron, le cuento a la gente que no está al tanto, correr el debate, sacar a los panelistas, hacer una mesa con invitados, con una cena, y había quedado muy reducido el espacio de los panelistas tradicionales, vos, Paulo, Vilouta, Brancatelli, bueno, todos los que participan hace tantos años de este programa. ¿Qué les pasó en lo personal a ustedes? ¿Lo hablaron con Alejandro? ¿Lo hablaron entre ustedes? ¿Esperaron a que todo se aclare? Mirá, la verdad que es un día a día, yo no quiso el destino que tuviera justamente en estos 10 días que lleva Alejandro al frente de intratables, prácticamente todos los días participación en Showmatch, cuando viste que era algo que era una vez, a lo mejor cada dos semanas, se dio así entre la performance más el duelo, más que siempre me mandan al duelo. Estabas abducida por el reality. Entonces, la verdad es que no estuve yendo, sí sé que se reunió Alejandro con mis compañeros, y que él está buscando, y en esa búsqueda, bueno, tiene que tomar una decisión, me parece, como conductor, de qué quiere hacer, si quiere hacer intratables o quiere hacer otro programa, y lo tiene que transparentar, y va a ser una decisión de él, ¿no? Como conductor, tiene esa potencial. ¿Individual no llegaste a hablar con él del tema? No, no, no llegué porque, te digo la verdad, él hizo una reunión con los compañeros, buscando, bueno, amalgamar un poco el perfil de cada uno de los periodistas que conforma el programa, con él como conductor, y están buscando el formato, él lo dijo ayer. Lo que pasa es que el formato para mí existe, existe, intratable, yo soy muy fan del programa, ha sido exitoso, es un programa exitoso, porque marca agenda, y tuvo distintos conductores, y siempre funcionó. Claro, pero siempre funcionó con ese debate. A medias no sirve, con ese debate, por eso a medias no sirve. O sigue intratables con Fantino, como conductor, o Alejandro Fantino dice, yo quiero hacer otra cosa distinta. Cenando con Fantino. Claro, claro, cenando con Fantino, pero lo tiene que transparentar y lo tiene que poner sobre la mesa. Ahora, quizás lo que cuestionaban, vos no, pero tus compañeros, es como la falta de aviso, como que se enterraban sobre el pucho, si iban, si no iban, quién iba, quién no. Desprolijería que se dan en la tela habitualmente, tampoco es Fantino el primero que le pasa. Bueno, sí, sí, eso es un poco... Vos lo sabés. Sí, sí, totalmente. No, yo creo que eso es un poco la producción, ¿no? Que está, bueno, un poco también tratando de complacer a Alejandro respecto de lo que él quiere hacer. Entonces, bueno, van viendo la coyuntura del día, qué temas son los temas más relevantes. Entonces, si es un tema que no tiene que ver con la actualidad política, entonces dicen, bueno, no hagamos la mesa de periodistas más pequeña y privilegiemos, no sé, otro tema vinculado con el deporte y a lo mejor Alejandro hace otra cosa. Entonces, eso lo iban decidiendo un poco a las 6, 5, 4 de la tarde. Claro. Y, bueno, por ahí, por eso mis compañeros se referían a que no sabían hasta último minuto cómo se iba a estructurar el programa. ¿Y crees que es hacer?